Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, más información que tiene que ver con el fútbol mexicano. Mire, vaya noticia que sorprende a algunos porque muchos decían que Justino Compeán era eterno como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero no es así. Este día justamente se confirmó que el directivo presidente de este organismo, máximo organismo en su balompié, dejará su cargo el próximo 30 de julio y en su lugar llegará el señor Decio de María, actual presidente de la Liga MX, y será el titular del organismo Don Decio, mientras que Enrique Bonilla será quien ocupe la dirección precisamente de la Liga en sustitución de Decio. Compeán llegó a su cargo en el 2006 y espera sumar una Copa Oro más antes de su salida. Ha trascendido también que su deserción precisamente de la Federación se debe a motivos de salud, pero no se tiene nada en ese sentido confirmado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Adiós!